¿Qué es el objetivo 3? Se va a sacar por los túneles Vamos por allá Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por la derecha Vamos por la derecha Baja, baja, baja Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo No, no, no Dale, dale Guarda, está en diagonal Baja, baja Baja Baja, baja, abajo Baja, baja Baja, baja, baja Baja Baja, baja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Rojo! ¿Viste el búnker? Sí Acá está el búnker Del lado de afuera Lo veo, lo veo Lo vi, lo vi Está con Bonnie Hat a la derecha No, no, yo soy zurdo Déjame ver Voy a ir en una habitación más atrás y... Lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡Pucha el CQB! Dale, dale Arriba Arriba No, no, no Arriba de la cámara Está cruzado acá en el CQB Ahí lo vi, lo vi ¿Lo viste? Tengo cubierta la entrada igual, eh Tengo cubierta la entrada esta ¡Arriba! ¡Arriba, me acabe! ¡Arriba! 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 Joaco, rojo, 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 humo, tengo humo acá ¿Dónde vas? Humo acá Juan, ¿de ahí humo? ¿Eh? Juan, ¿Dónde vas? 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 Juan, ¿ freely? Juan, ¿De ahí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!